¡Suscríbete al canal! Hay otra guitarra por ahí, tío. Hay otra guitarra por ahí, tío. Hay otra guitarra por ahí. ¡Muy bien! ¿Lo he hecho muy bien? Sí o sí. ¡Sí! Estaba tomando el sol aquí en San Pedro y se perdió una guitarra de lejos. ¡Sí! 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 Sí! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién nos ayudará? El cambio que tú has hecho ¿Quién nos perdonará? Desde aquí os damos vuelta para no ver la fronza No perdí el verde de vosotros, no perdí el puerto de la gana Desde aquí os damos vuelta para no ver la fronza No perdí el verde de vosotros, no perdí el verde de vosotros No perdí el verde de vosotros, no perdí el verde de vosotros ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!